Bueno, fíjense que aunque la ópera prima de José María Jaspik como director, llamada Polvo, ha sido altamente reconocida por la Academia Mexicana de Cinematografía, sabe que hay temas más urgentes en esta pandemia y por eso pone su granito de arena. Vamos a ver qué es. El actor y director José María Jaspik reveló cuál ha sido la mayor afectación que para él ha dejado la pandemia de COVID-19. Pues aunque su ópera prima, Polvo, fue nominada a 11 premios Ariel y la ceremonia se realizará de manera virtual el próximo 20 de septiembre, no es algo que le preocupe. Interesante, veamos qué pasa. Dentro de esta pandemia que nos tocó vivir, eso es lo menos importante. O sea, no me refiero a los arieles, pero todo festejo es lo de menos. Ahorita lo importante es que nos cuidemos, es que la gente que trabaja en la industria, que necesita un sueldo, lo obtenga lo más pronto posible para que puedan sostener a sus familias. Eso es lo que realmente importa. El famoso se ha caracterizado por ayudar de manera discreta en otros momentos críticos como el terremoto del pasado septiembre de 2017. Y reveló si ahora también está buscando cómo apoyar. Sí, sí, estoy poniendo mi granito, digamos. Lo estoy haciendo a nivel local, sobre todo. Ok. Entonces, sí, sí, estoy haciendo varias cosas con varios amigos también y amigas del medio para alivianar lo que se pueda, ¿no? Desde nuestras trabajadoras del hogar, hasta técnicos, productores locales de comida o de ropa, etc. Lo que la mayoría de la gente está haciendo también. Nada realmente especial, simplemente tratando como de alivianar lo local a través de nuestro microcosmos. El es un tipo comprometido con su entorno, con su realidad, es uno de los mejores actores de México, no es un cuate subido, sigue yendo a los mismos lugares, a las mismas cantinas, saludando exactamente igual a sus meseros de toda la vida, caminando la... recorriendo la Condesa Patín. Y ojalá puedan ver la película de Polvo, es justamente también donde sale el señor Jesús Ochoa. Ángel y Caragón también es un gran, gran elenco. Y fíjense, justamente esta productora que lo apoya realizando la película Polvo es la misma que va a hacer la serie de Chespirito. Ah, mira. Entonces, bueno, aquí lo bueno en esta industria es que estas productoras independientes están haciendo ya trabajos tan importantes. Qué bueno. Exactamente.